Eeeh, ¿y qué? Argentina-Brasil Voy a llevar... Bueno, coge de Argentina Venga, pues Argentina ya está Y... Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué equipo sacamos? A ver Eh... Messi ¿Veis que tiene la cara bien hecha? Bueno, de hecho Tienen fotos Los jugadores tienen fotos, ¿no? La mayoría Eh... Más creo que no Bueno, hay algunos que no Otros que sí Eeeh... Se ve muy mal, ¿no? Se ve como si lo hubiese recortado yo, ¿no? Eso Se ve muy mal, tío Algunos jugadores, ¿eh? ¿Veis? Messi se ve perfectamente Pero hay otros jugadores, tío Que parece que he recortado yo las fotos, ¿eh? Eh... Por favor Con a mí arreglado esto, ¿eh? Esto que no sea definitivo, tío ¿Veis? Messi Messi se ve perfectamente aquí recortado Pero... Pero el resto, tío El resto... Hay algunos que dejan mucho que desear, ¿eh? Bueno Eh... Me callo Vamos a poner a... ¿Ponemos a Güero o no? Bueno, está igual en que tiene más media Pues tampoco hay necesidad de poner a Güero Aquí a Di María seguramente en otra posición, ¿no? Pues no se le puede poner más media A Messi tampoco Pues... Pues nada, tío Vanega Vanega sí Vanega sí Y con esto vamos a jugar Vamos a poner... Rojo de lateral Tiene 76 Vamos a poner a Musa aquí, yo Que me gusta más Y ya está De momento nada más, ¿vale? Ya está Vamos al partido con esto Argentina-Brasil Joder, me ha sorprendido mucho, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto... Tan malos... Tan malas fotos O por lo menos yo no me había fijado tanto como ahora Es que parece que las he recortado yo, tío Es que seguro que las recorto yo las fotos y salen mejor, tío Madre mía Eso parece que lo han hecho con el Paint, tío Muy lamentable eso, ¿no? Oiga, en serio, muy lamentable Yo no me... No me he fijado excesivamente en... En los otros equipos Pero... Pero yo creo que no era tan malo, ¿eh? No, no, en serio Yo creo que no era tan malo En fin, vamos a empezar el partido Y... Supongo que a ganarlo Uf Ha cortado bien el tiro lejano Vamos a ver si entramos, ¿eh? Están... Se encierran muy bien, ¿eh? Defienden muy bien los equipos en el PS, ¿eh? Defienden demasiado bien Y eso no me gusta Y Guay no... Guay ni siquiera remata increíble ¡Ojo al Pipa! Madre mía, tío No sé cómo lo han rematado En serio En serio, tío Me va a sacar trajeta y todo Se ha lesionado Neymar Pues muy bien, realmente Sí, muy bien, muy bien Joder, María Comiglia Con Dybala Dybala por el medio Dybala Demasiado cruzado Demasiado cruzado Pero bueno, la jugada no ha sido mala Ha habido una buena combinación ahí en el medio ¿Cómo saben por dónde atacar a Messi, eh? Saben que el balón aéreo ese no lo va a coger Joder, tío ¿Habéis visto lo que le ha costado controlar, tío? Qué fácil se le ha quitado llegando desde atrás Vamos, Dybala Ahora sí Higuaín Lo ha hecho muy mal Lo ha hecho muy mal Higuaín Pero bueno, igual Le ha acabado llegando el balón Y casi marca Ojo, Vanega Con Dybala Dybala Se le va un poco largo Dybala Ojo La saca el portero Y casi se mete en propia Madre mía Todavía no ha acabado, eh Todavía no ha acabado la jugada Vanega, Vanega Lo voy a pegar desde aquí Un poco desviado Un poco desviado Ese tiro de Vanega Pero bueno Estamos en el camino de marcar, eh Ojo Bueno, bueno, bueno Ahí lo teníamos, eh Ahí lo teníamos Ojo, el tiro ese de Vanega Con un enganchado Y... Ha sacado bien el portero Ojo Madre mía, tío Qué mala suerte No Sigo intentándolo Pero no llega el gol, eh No llega el gol Ojo al balón Vamos Venga, vamos Madre mía Qué taconozo de Higuaín No se lo cree ni él Ni Higuaín Ni el portero Por pararlo Increíble Increíble Bueno, primera parte Creo que está habiendo Diez tiros Cinco a puerta Sesenta y seis de posesión Y seguimos Cero a cero Ojo, Messi Messi, 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 Messi Gol Messi ha aparecido una vez Y ha marcado gol, tío Es increíble Es que solo le ha hecho falta Aparecer una vez Es increíble, tío Completamente increíble Ojo, Más Más no ha puesto un buen centro La verdad Se ve bastante malo Ojo No llega Más Remátala Lo vuelvo a bloquear La defensa, tío El tiro de Vilga El gol, tío El tiro de Vilga Que lo vuelve a parar Madre mía, tío Dejadme marcar alguna Venga, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Di bala Di bala Vaya remate Madre mía Madre mía Pero menudo gol Menuda barbaridad de gol Minuto 84 Marcamos el 2 a 0 Y parece que va a ser Uno de los pocos partidos Que gane Porque sabéis que llevo Dos empates seguidos Pero mirad la jugada Mirad la jugada Mirad la jugada La jugada es una maravilla La jugada es una maravilla El tiro de Más No es el mejor del mundo Pero es suficiente Es completamente suficiente Para marcar ese segundo gol Ay, qué cerca ha pasado Ese tiro de Di María Que podría haber significado El 3 a 0 Pues acaba el partido Me he quedado aquí callado No, acaba el partido Ganamos 2 a 0 Y un resultado bastante cómodo ¿Vale? No han llegado a tirarme Si me hubiesen tirado Dad por hecho Que habrían marcado gol Y nada, 2 a 0 Victoria Y poco más La verdad 3 goles Podríamos haber marcado 4, 5 Podríamos haber marcado más Pero bueno, han sido 2 Y lo importante Es que hemos ganado el partido ¿Vale? 2 a 0 Victoria Y ya quedan pocos partidos Por ver ¿Vale? Nos queda el partido De brasileños Y a partir de ahí El directo Yo creo que No jugaremos mucho más A la demo O al menos No subiré mucho más vídeos De la demo Al canal ¿Vale? Así que nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en la próxima No hay nada más que comentar Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós